Iban, Iban, Iban ¡Viste! ¡Éche! ¡Éche! ¡Échalei! ¡Échalei! ¡Éche! ¡Éche! ¡Vivo! ¡Vivo! Los mentales tenemos que estar-Vivo, ¡ los centrocapulizan, por contra uno Ritsu! ¡La espalda, Mateo! ¡La espalda! ¡Qué buenas, Jorjillo! ¡Qué buenas, Jorjillo! ¡Fasillo, Mehe! ¡Varelo! ¡Josué! 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 ¡junta, balón! ¡Ve stake! ¡Va bien, v live sharing! ¡Sigue! ¡Ajuda al batalló! ¡V a cortarte! Y la chuchi. Que bien, va bien. ¡Buena, que bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pen adelante le vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eche! ¡Eche! ¡Vamos, chami! ¡Eche! ¡Vamos, chami! ¡Eche, chami! ¡Eche! 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 ¡Quinto! ¡Están difíciles! ¡Miradme, miradme! ¡Miradme, miradme! ¡Miradme, miradme! ¡Muy bien! ¡Qué bien, Javier! ¡Qué chuche! ¡Vuela bien! ¡Vuela bien! ¡Vuelta, Mateo! ¡Vuelta, Javi! ¡Rápido, más! ¡Rápido! ¡Vuelta, Javi! ¡Vuelta, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vuelta, Javi! ¡Caminamos, Mateo! ¡Caminamos, Javier! ¡Caminamos! ¡Qué buen Jaro! ¡Javier, Mateo! ¡Cuál es más, Javi! ¡Vuelta, Javi! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Mateo! ¡Pendiente! ¡Vamos, Ricky! ¡Javi! ¡Golpe! ¡Vamos! Estamos parados ¡Que buena, que buena! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Mira, Guti! ¡Guti, Martín! ¡Mira! La alejante es buena. ¡Javi! ¡La alejante es buena! ¡Ahí está legal! ¡Raúl! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más, Raúl! ¡Lleva! ¡Vamos, Che! ¡Vale, vale, vale! ¡Mari! ¿Cuánto ganó? ¡Cuánto ganó! ¡Vamos, Chico! ¡Llevo Mar! ¡Llevo Mar, con Marreo Mar! ¡Mira, Mateo! ¡Mira, Mateo! ¡Los hermanos! ¡Mira, Mateo! ¡Sigue! 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 ¡No vengo ahora! ¡Ayuda! ¡Insiste! ¡Ricky! ¡Pola tú Ricky! ¡No! ¡No! ¡Ricky! ¡Qué hacemos ahí! ¡Qué hacemos ahí! ¡Aquí! ¡Potín! ¡Ex Kit! ¡Song Daniel! ¡Song Daniel! ¡Í Awards! ¡Puanito! ¡Whisto! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Cimbal Corden! ¡Vamos, Mateo! ¡Salta! ¡Con la vía, Goti! ¡Llego Mar! ¡Mar está situado! ¡Végate, Josué! ¡Corre, vámonos! ¡Eso, va! ¿Dónde se va? ¡Vamos, Javi! ¡A los reyes se falta para nadie! ¡Seguro que este es un buen día! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Y Javier! ¡Si falta! ¡Te está mirando a ti! ¡Ya se le falta a ti! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Eh! ¡Está fuglando los dos! ¡Omar! ¡Omar! ¡No me mires el culco! ¡No me mires el culco! ¡Vamos! ¡Un golpe dura cinco segundos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Mateo! ¡Sigue! ¡Sigue, hace! ¡Sigue, hace! ¡Mateo! ¡Sigue, hace! ¡Vamos, Jorla! ¡Vamos, Jorla! ¡Vamos, Jorla! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Agustín! ¡Empeole, Am wrote! ¡Vuelve,hr dependencies! ¡Vuelve, Alejandro! ¡Raffa, es el chinois! ¡Rafa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Mirgorio! ¡Mapá! ¡Omario! ¡Omario está mal! ¡Omario está mal! ¡Eso es, milito! ¡Eso es! ¿Ya está ahí abrión? ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Osvi! ¡ ¡o más! ¡Vamos a ver! ¡有 de meta el solo! ¡Can! ¡Can! ¡Nani! ¡Can! ¡Imiganto chuchito! ¡Mira Chuchito! Chuchito chuchito. ¡libelse! Vamos a verlo. ¡Me va! ¡Módigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Vamos, Jaron! 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 ¡Vamos, Jaron!